Dijo a mi tropa, a que que se pase de verga Sentía gramada fue la chumba Sesenta, cincuenta, central de Laredo, tírenme todas las novelas Ando en el oriente ponente los kilos, ya saben que me vale verga Ando en la frontera pendiente, aprendí como ser delincuente Hay muchos se van con la pinta porque ando a la línea y me ven diferente Treinta y ocho, las cachas son lloro, no cualquiera corre con mi suerte Me paseo por las meras vergas, puro pinche cartel del noreste Te quieres topar, pues ándale, pues no que muy verga, sándale Me quieres chingar, pues ándale, yo te ando subiendo en mi chaliger Me ves todo camouflageado, al chilazo al estilo seduna De repente ando todo de gacha, oro fino en todas mis cadenas Se lleva a hacer todo lo que hago, pero me ando ripando la vida Este puesto que tengo, lo tengo ganado, porque me la pela la envidia Cuantas cosas que ya no me han pasado, yo soy el güero de la paña Si no tengo miedo, no es porque no tengas, porque mi flaca me acompaña Siempre me acompaña, mando confío en nadie, porque ya no me vayas Ya tengo un vergaso de gente, con diplomas son puro malandro Todos saben que soy del noreste, y aquí no me lo van arrimando Saben que yo no ando batallando, si me roban batón o las treintas Me le cortan los pies y las manos, y de paso la pinche cabeza A Chile me siento en mi tono, me confunden con Tony Montana Me mandaste un arriualito, también le puse lanzagranadas De repente me traigo un cuartito, que te cuento, tengo un chingo de armas Una duca y ocho chateadas, siempre va por cada lado